Esta noche no más que empezar, hemos estado trabajando todo el verano intentando de empezar a conformar lo que va a ser la plantilla para este año que viene. Y bueno, se han podido hacer algunos fichajes, se han podido hacer algunas renovaciones, otras cosas están pendientes. Se están trabajando también en la salida de algunos jugadores. Ahora mismo todavía es pronto, tenemos que hacer todavía muchísimas cosas, incluso traer todavía varios jugadores que creemos que tienen que llegar en algunas posiciones donde entendemos que tenemos que buscar otro tipo de jugadores. Y bueno, mi primer entrenamiento con mucha gente, pero son todos gente que tienen contrato, algunos de ellos a los cuales quiero ver porque no conozco, sobre todo gente que ha estado seguida y gente que ha pasado menos tiempo con nosotros. Y bueno, yo te digo, arrancar y esperar un poco a que poquito a poco se vaya conformando la plantilla que a mí particularmente y al club nos gustaría que quedase. Paco, ¿te va a parecer mucho la plantilla con la que vas a empezar a esta clase de hoy? A ver, es difícil, entre otras cosas, porque estamos hablando de todos los jugadores con contrato. Entonces, para empezar, hay que ser muy respetuoso. Es decir, una cosa es que nosotros entendamos o yo entienda que hay jugadores que tienen que salir o que deberían salir y otra cosa es que tienen contrato. Con lo cual, no es una cuestión de decir tú fuera y traemos a otro. No, hay que intentar sacarlo en unas condiciones buenas para cada jugador y a partir de ahí luego nosotros hacer una incorporación. Entonces, va a depender mucho de las facilidades que tengamos, de la capacidad que tengamos de colocar a esos jugadores, de las ganas que ellos tengan de marcharse, porque vuelvo a repetir, son jugadores con contrato, y luego de la capacidad que tengamos también para traer a otros jugadores. Entonces, bueno, pues intuyo que sí, que va a haber cambio, indudablemente va a haber cambio. ¿Cuántos? No lo sé, porque yo digo, no depende solo y exclusivamente de lo que nosotros queramos hacer, sino también de la capacidad que tengamos de poder buscar a cómodo a algunos jugadores con contrato y de buscar a los jugadores para sustituirlos. Buenos días, Paco. Has hablado de fichajes y quería preguntarte qué posiciones crees que es prioritario reforzar. Bueno, a mí en las pretemporadas no me gusta hablar ni de jugadores en particular, ni de posiciones en particular. Porque imagínate, si digo ahora que necesito un portero, los porteros ya están encabroneos. Si hay tres, ¿cómo que este tío necesita un portero? Entonces, bueno, necesitamos jugadores y a medida que vayan viniendo, pues iréis viendo en qué posiciones necesitamos. Pero vuelvo a repetir, muchas de esas incorporaciones están un poco en función de las posibilidades que tengamos de sacar. Porque lo que nos vamos a juntar aquí son con 40 profesionales, con 40 jugadores. Para muchas veces en algunas posiciones, para poder llegar, antes vamos a tener que sacar. Entonces, no quiero decirte ni que necesitamos jugadores aquí, ni allí, ni en el otro lado, porque vuelvo a repetir, va a depender mucho sobre todo de estas operaciones que podamos hacer para sacar. Y a medida que vayan produciéndose, sobre todo las salidas, pues ya más o menos iréis viendo donde más o menos creemos que pueden estar esas situaciones donde podamos traer gente. Paco, has llegado ya de dos fichajes. Hablabas, al terminar la semana pasada, de que necesitabas una inversión acorde al objetivo que queríais. ¿Crees que se está dando? ¿Cómo has notado ese feedback de la directiva? Bueno, estamos en ello. Hasta ahora se han hecho esfuerzos importantes en jugadores que nosotros creíamos que eran muy, muy importantes que los tuviéramos. No solo de fuera, sino dentro. Alguna renovación también que se ha hecho. Y bueno, a los clubes, a todos, a todos nos cuesta sortar dinero. Queremos ser muy generosos con el dinero. Yo soy muy generoso con el dinero del club. Quiero ser muy generoso. Pero claro, el club también entiendo que tiene sus necesidades, que tiene sus puntos de vista. Pero entiendo que ellos tienen en mente que para hacer un proyecto importante, bueno, pues también hay que hacer una inversión importante. Y hasta ahora, en los temas que se han abordado, pues la verdad es que el club ha dado un paso adelante y está respondiendo a eso dentro de sus posibilidades. Seguramente nos encontraremos con algunas situaciones que no podamos abordar porque se nos va de las manos. Y entonces, bueno, pues tendremos que ir a otro tipo de situaciones. Pero entiendo que todos valoramos muchísimo el esfuerzo que el club ha hecho hasta ahora y que va a tener que seguir haciendo, indudablemente. ¿No crees que en el primer partido de Liga vais a poder decir que el objetivo es el ascenso? ¿Por qué creo que dices que hay que ser honestos con la oficina y demás? ¿Lo va a poder decir el objetivo? Hombre, si no lo decimos a pensar en el primer partido, vamos, estamos jodidos. Yo quiero decir que si no se ha gastado el dinero que se tiene que gastar, ¿por qué no se puede decir el...? Hombre, pero los objetivos en todo en la vida van en función de las posibilidades que tienes para trabajar. Es decir, ¿por qué un equipo antes de empezar la Liga dice, nuestro objetivo es ser campeón de Liga? Bueno, pues porque tiene argumentos para poder decir eso. Tú entenderías que ahora, por ejemplo, el Rayo en primera edición dijera, nosotros somos, nuestro objetivo es ganar en la Liga. Bueno, no tiene sentido ninguno, ¿no? Pero es una cuestión de lógica y normal. ¿Qué es lo que queremos todos? Lo que todos queremos es hacer la mejor plantilla posible y que sea al menos igual de competitiva que el resto. No estamos pidiendo ni ser más ni tampoco ser menos. Es decir, ser consecuentes con los objetivos del club. La afición solo piensa una cosa. Nosotros solo pensamos una cosa. Y entiendo que el club solo piensa una cosa como objetivo para el año que viene. Pero que solo con pensarlo no nos va a llegar. Tendremos todos que trabajar muy bien y tendremos que intentar en este inspector club o cada uno de poner lo mejor de cada uno de nosotros. Yo pondré lo mejor en el plano profesional, los jugadores también. Y el club, la única manera que tiene de poner es la de cuidarnos bien, que el club funcione bien, la de cuidar a la afición, la de buscar el mejor equipo posible y de hacer una inversión acorde con lo que creo que tienen que ser los objetivos del club. No tengo ninguna duda de que va a ser así. Entonces, claro, antes de empezar la liga, pues normalmente tenemos que saber ya a dónde queremos llegar y con qué vamos a disponer. Luego pueden pasar cosas muy curiosas, como pasó este año. Es decir, que los tres equipos con más presupuesto no subió ninguno. Es decir, el hecho de tener un gran presupuesto tampoco te supone nada. Este año, creo, si no estoy mal informado, el Depor, el Málaga y Las Palmas eran los tres equipos con más presupuesto a la categoría. Bueno, pues no subió ninguno. Eso ya es otro tema. Pero, indudablemente, ellos partieron con el objetivo de saber que eran los tres equipos más importantes y que su objetivo era, por supuesto, ascender. Entonces, bueno, pues esa es la dinámica un poco que queremos seguir y que no tengo ninguna duda de que vamos a conseguir. Mister, lo que sí podemos hablar es de los dos refuerzos que ya han llegado. Quiero que me hables un poquito de ellos, de cómo son, para los que les hemos visto menos. Bueno, posiblemente el refuerzo más importante donde el club ha hecho la inversión más importante es con Andrés. Andrés es un jugador, yo creo que es el jugador joven con más por venir, o uno de los con más por venir, no solo de segunda división, sino del fútbol español. Un jugador al que nosotros hemos seguido mucho, un jugador muy completo, un jugador que puede jugar en varias posiciones, un jugador que tiene un talento natural espectacular y eso con 19 años. Creo que es un jugador con un techo todavía por delante grandísimo y sobre el cual no solo hemos puesto muchísimas expectativas deportivas, sino también económicas. El club ha hecho un esfuerzo muy, muy, muy importante y hay que valorarlo y hay que agradecerlo también para traer un jugador que, bueno, a lo mejor a estas alturas, pues no todo el mundo ve el hecho de pagar una cantidad tan alta para jugar en segunda división, pero nosotros creíamos que era un jugador no solo para disfrutar de él este año y el año que viene más, sino un jugador de futuro y un jugador que si sigue con la progresión que tiene y aprende en la medida que yo creo que puede aprender, pues puede llegar a ser un buen jugador. No vamos a poner ya más presión de la que tiene ahora encima, pero creo que puede ser un muy, muy buen jugador. Y con respecto a la otra incorporación, que creo que te refieres a Óscar, ¿no? Bueno, pues es un jugador que ya había pasado por aquí, por nuestras manos, como mucho. Ha sido un jugador que a pesar de haber tenido un año complicado, como también lo ha tenido Andrés en sus equipos, creo que ha destacado, creo que ha hecho unos números espectaculares, si no recuerdo mal, creo que es uno de los jugadores que más recuperaciones ha tenido en la liga. Y bueno, creemos que es un jugador que puede venir a complementar a lo que tenemos en medio campo y un jugador que veíamos que era muy del rayo, ¿no? Un jugador que creo que está encantado otra vez de estar aquí con nosotros y vamos a intentar, pues eso, de que siga su progresión y de intentar sacar el máximo rendimiento por él. ¿Algún más preguntas, por favor? Está muy preguntona, tú hoy, ¿eh? Ya, me he venido ahí. Como no he venido... Venga, aprovecha. Hemos visto que en Barba empezó la sesión, pero luego no estaba, entonces era un poco saber que... Ha pasado una mala noche. Ha estado... no ha descansado bien, ha llegado y me ha dicho que... Incluso después de la... hemos tenido extracción de sangre, que se había mareado un poquito y demás. Entonces hoy, que era la primera toma de contacto, hemos creído conveniente, bueno, pues que saliese a trotar un poco, a sudar un poco. Y entiendo que para esa tarde tiene que estar ya bien para entrenar con el equipo. Paco, ¿cómo se lleva como entrenador ver que jugadores que están en la rampa de salida como alguien moreno, como jugadores de ese tipo que no son muy importantes en el año pasado y que parece que pueden... Hombre, deportivamente son jugadores con lo cual nosotros contamos. Es decir, yo no quiero que se marche nadie de los que están aquí. Por lo menos de los que yo he dicho que quiero contar con ellos. Otra cosa es que luego las circunstancias, bueno, a algún jugador los pueda llevar a salir. Yo vuelvo a repetir, yo me encargo de mi tema, que es dar las opiniones deportivas, que creo que son convenientes. Y bueno, y por otro lado, bueno, pues siempre es bueno, ¿no?, que el resto de los equipos crean que tenemos buenos jugadores y que puedan salir de aquí. Eso siempre es bueno, pero vuelvo a repetir, si queremos hacer una plantilla competitiva para aspirar a lo máximo, está claro que tenemos que intentar también cuidar nuestro patrimonio y nuestro patrimonio son los jugadores. Entonces, bueno, pues yo no soy el dueño del chalé, yo soy el portero nada más. Y como portero, pues miro y dejo pasar a quien creo conveniente que tiene que pasar o no. Entonces, el resto de las salidas, la llegada de todo, al final tienen que pasar por quien tienen que pasar, ¿no? Y tienen que dar visto bueno quien los tiene que dar. Entonces, bueno, vuelvo a repetir. Son cosas que están en el aire, son cosas que a los entrenadores, por un lado, nos gustan, porque vuelvo a repetir, nos gustan que la gente se preocupe y que crea que tenemos buenos jugadores, pero también no nos interesa que estén demasiado tiempo dando vueltas, porque al final esto es una, crea una distracción en el jugador, ¿no? Y no creo, y no quiero eso. Pero bueno, lo que tenga que pasar con esos temas pasará y entendemos que si al final se quedan, yo estaré encantado, encantado de que se queden. Y si se tienen que marchar, porque el cruque es conveniente, si se tienen que marchar, pues intentaremos buscar alternativas, ¿no? A cada salida. Y a la última, por lo parte, ¿no has necesitado tiempo a descansar? Porque echamos con menos tu cuenta con el trabajo, ¿verdad? Yo he querido descansar, pero no me han dejado, no me han dejado. Yo he querido ir para poder descansar, pero al final no, porque te vas y aunque estás fuera, estás todo el día con el teléfono, estás en contacto directo, todo con Kobe, con Raúl, normal. Yo ya sé que en verano, aunque puedas tomarte un par de semanitas para irte un poco con la familia y desconectar, al final no desconectas, estás con el teléfono porque surgen muchas cosas, surgen muchos problemas, hay muchos movimientos en pretemporada, tanto de salida como entrada, jugadores que aparecen, jugadores que se ponen por medio, que son interesantes. Y entonces, bueno, pues hay que trabajar, ¿no? Pero también lo entiendo ya como parte de mi trabajo y no me resulta ningún problema. No, no, no puedo, no puedo, no me lo permite, no me lo permite.